Ese es el tiro que vengo y te callo, de verdad yo te río, pero no me cuento el plazo sin ti corto tus pasos en el plazo. Alguien titan un poquito. . En la primera titan, no te lo olvido. En la primera titan. . Entonces, esto te lo olvido, el olvido ha pasado es lo que vivo y lo que muchos nos encontraron. . . y no aguanta a vivir en cero Cállate que tu mente apunta no quiero estar grabando las ideas están todas juntas no tengo poscapacidad están más que llenas las dos librado, quebrado y encima sin punta como un lápiz para poner pero vos no entras porque me parece que vos no lo ves y otra vez elegir con estrellas pero estrellas y perén Cállate que tu mente no se contagia y me parece que tu memoria es lagria habla de pieza, de lápiz japonés, el más humilde mientras que la letra tenga magia Mientras la lengua desliza la letra es maravillosa de verdad no te tiene de nostalgia pero si te digo algo no contés lo que no hay disparazo y con Ter-Strike con Ter-Strike, zapato, lancio y encima tamper me quiere ganar no pasa ni una compi este tonto se quiere ganar no quiere ni acosar por eso es que su mente ahora se rompe se rompe pero sigue y se vuelve a arrancar porque tengo un destino que no me van a poder trabajar tengo el destino que aunque no tenga remo ya voy a tomar aunque tenga remo remo la vas a remar yo soy el T-Supremo voy a demostrar dice que no tiene nada que acotar que tu nivel no se va a bajar y se baja cuando mi cojo te van a mirar cuando te van a mirar no pasa si es que mi prima entra y se escibe él dice que escribe lo que vive pero él escribe solo lo que ve en el ciber un pico ciber es chida y más te lo va a contar mi vieja de chiquito cuando fuera pibe ellos se creen que su mente está activa pero no se van a ir allá pero no se van a ir allá hey pero que te haces el veloz hey tenés el pelo como el arroz y encima si querés se porta el veloz cuando yo la pido y la hora no se me quitará a los dos no se van a ir a los dos que por la gente es grande ni siquiera suspiste es vivir en margen no me hable de pelo de arroz que tu vieja sí que tiene un cabello de ángel ay hey por oponer tanto a todo sobre el cinto que el cabello no se ni por lo tenés ni soporte si querés que vas a poder hey 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 casate no ganaste ni a ganar hey yo no represento ningún lado porque sos un pancho aunque vaya cualquier ciudad o esté en mi ciudad siempre voy a representar los ranchos hey 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 se te fueron ya se te fueron ya la quisiste re-playar ya te gané lo sé porque el león de otro no levanta la mano tu mente empieza a estallar nada que ver quedaste mal en frente de tu hermano hey estás estallar yo no podés encima con este cielo alto el esquil está allá está allá viejo de esos ranchos hey 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 estoy lejos de mi rancho ay decime cuando esté en colombia o cuando tu vieja me llame y me lo proponga no me vas a ver nunca fuera de los ranchos es más me vas a ver con un minacho adentro de la ronda uuuh no puedes ni no te vas tu al cáncer si no te vas tu al cáncer coronda, coronda donde nació el estumbo el rapero vos coronda solo vas a la cárcel cárcel por eso me da gracia 18 años total ya no tengo causa así que no hagas si tu mente se da gracia otros leyes son las leyes que ya se puede llegar al día y ahora se viene sin colombia me digo que no hay un caldo quiero que voy a demostrar que esto no hay muchos aplausos 1 2 4 4 5